¡SALUDOS LOCONERS Y LOCONERS! ¡Soy yo soy el Locon Gamer! ¡Soy yo soy el Locon Gamer! Pero hay algo que nunca se va a acabar en los Call of Duty Los dejo con la canción, un poquito de ella Prepárense que hay que sacar la tarjeta de crédito Porque dice así Un tarjetazo, un tarjetazo Y hace boom, un tarjetazo, un tarjetazo Y hace boom, un tarjetazo La 3080 y la otra tiene 8 GB La 3070 Que este sería el talón de Aquiles Pues bien al parecer se quedarían cortas AMD lo ha hecho muy bien Aunque el videojuego está claramente optimizado para AMD Las AMD, la nueva serie 6000 Van a tener 16 GB de VRAM Y aquí estaría parte de la ventaja Cada una tiene lo suyo Que realmente lo que ha hecho AMD ha sido bien La única ventaja que le puedo ver de momento Es el Raid Racing Y lo que es el Super Sampling Pero AMD con esos 16 GB de VRAM Y las dos tarjetas a potencia pura Va ganando AMD Sacando lo que es por ejemplo el Raid Racing Sacando lo que es el Super Sampling Cuando se compara mayormente a Fuerza Bruta Está ganando AMD Le ha dado un duro golpe Ha venido bien Realmente esto me pone a pensar Quiero comprar una 3080 Pero la pregunta es Viendo este tipo de realidades Me espero a un modelo con más GB de VRAM O directamente me voy por la 6800 XT Voy a seguir viendo que sucede Pero miren la ventaja de ser una persona paciente Aquí tú vas viendo que te conviene Y que no te conviene Que tiene una favorable Que tiene una desfavorable Y realmente eso es algo interesante Para uno como consumidor Ahora pasamos con una patente de Amazon Que quiere emparejamiento entre los tóxicos Para un multijugador Me imagino que sería toxicidad pura Me imagino ahí jugando No puedo decir las palabras Pero estoy haciendo mimica Esto sería algo Yo entraría solamente para ver Sería interesante Entrar a un grupo de 100 En un Battle Royale Y que todos sean tóxicos Sería interesante Solamente me iría a reír De todas las estupideces Y cabreo de los tóxicos Ahora pasamos con el bloque De PlayStation 5 Y es que se puede ver nuevamente PlayStation encendida ya Con el menú y más tiempo Y la consola claramente Mantiene la luz blanca LED Como se puede ver Y bastante potente Entonces que nada Ahí se puede ver Lo que dije hace ya Un mes y algo Que la consola Cuando pasa del menú Automáticamente Tiene que tener la luz LED blanca Encendida Como PlayStation 4 ¿No? Entonces que se sigue Verificando esto Y nadie también puede ver La consola encendida Y el menú Que es lo que acaba De subir Este sujeto Ahora pasamos Con un youtuber Que te enseña Como destapar La PlayStation 5 Que es muy fácil No es tan complicado Él dice Que solamente tienes Que acostar un poco La consola Le haces un poco De fuerza Como hacia donde ti Por la parte De atrás de la consola La parte que está Como fina En la parte de atrás Ahí lo verá Que lo explica bien Y ahí le haces Un poco de fuerza Entonces así Se quitaría la tapa Pero cuando la quieres Colocar por ejemplo Solamente tienes que Poner la tapa Y hacerle Una presión Hacia arriba Para quitar Presión hacia abajo Y para poner la tapa De nuevo Presión hacia arriba Ahí lo estará viendo En pantalla Como él lo hace Pero que no sería Tan complicado Realmente como Lo quieren poner Ya sabe que esto Sería en caso Si le quiere poner Un SSD Externo Ahora pasamos Con imágenes Deprimente De lo que es El Ray Tracing De Devil May Cry 5 Para PlayStation 5 Realmente ahí verá Es algo que Bueno Ni siquiera se refleja bien Miren un acercamiento Es el peor Ray Tracing Que he visto De nueva generación O el peor Ray Tracing Que he visto En mi vida Miren En comparativa Como sería en PC Por ejemplo Para que tenga una idea Que se tiene que ver El reflejo No se puede ver así Como se ve aquí Ni siquiera se distingue Bien el personaje Hay que seguir viendo Pero de momento Hay gente Que alardea Del Ray Tracing De Devil May Cry Les recomiendo Que no lo haga Ahora pasamos Con un desarrollador Desde ahora El está diciendo Que God of War Ragnarok Será Godi Del 2021 Hay que ver El 2021 Viene muy peligroso Va a competir En lo que es Cyberpunk Y entre otros No Estará también Lo que es Horizon 2 Estaría Halo Y entre otros Habrá muchos títulos Hasta de la propia Sony Así que veremos Pero él Desde ahora Dice Que God of War Será El Godi del año God of War Ragnarok Ahora pasamos Con el nuevo Call of Duty Guerra Fría Pues bien Acaba de salir Se acaba de filtrar La parte trasera De la carátula Y dice Que requiere Mínimo Mínimo 285 GB Y yo que me quejaba De PC De 250 Si hacemos Los cálculos Supuestamente Ya es oficial Esto ya se ha dicho 664 GB Menos 285 GB Solamente Te quedaría En la consola 379 GB Que prácticamente Todos los que van a jugar Call of Duty Para Playstation 5 Se lo va a comer Este videojuego Te va a comer Lo que es El almacenamiento Increíble Esto En el caso De serie X Me imagino Que es lo mismo Vamos a suponer Que prácticamente Será Tiene 802 Si le restamos 285 Le quedarían 517 GB Así que Prepárense A los jugadores De Call of Duty Este videojuego Cada vez Pesa más Y no sé Por qué Se dice Que es por los 4K Y todas las mejoras Que tiene Váyanse agarrando De la nueva generación Que ya lo dije Que los videojuegos Empezarán a pesar Más De 200 GB Vayan preparando La cartera Para expansiones De SSD Aunque Acaba de salir Este Twitter Donde se puede ver El almacenamiento De cada uno Lo que requiere El juego Ahí verá La versión De Playstation 4 Playstation 5 Dice 133 La versión De Xbox One La versión De serie X Y serie S Y la versión De PC Según se puede ver Todo lo verá En pantalla Yo creo Que la carátula Quiere decir Lo que requiere O el videojuego Necesita Disponible Para él Pero lo que te indica La carátula Aquí es Que él va a requerir Mínimo 285 GB Porque él sale así Siento y algo Pero cuando vayan saliendo Las actualizaciones O cuando se actualice El videojuego Te tomaría Los 285 GB Que requiere Por algo te está pidiendo Que tienes que tener Este espacio Disponible Exclusivamente Para él Ahora pasamos Con esta noticia Y es que la página Esta GamePro Acaba de eliminar Su Twitter Donde decía Que Sony Había hablado Con ella Que el cable Es HDMI 2.1 Pues bien Esta acaba De eliminar Lo que es El Twitter Todavía sigue La página Lo que es La noticia En su página Pero que raro Que elimine Lo que es Su Twitter Porque es un Twitter informativo Esto da mucho Que pensar Yo le voy a seguir Dando seguimiento A esto Porque es extraño Que borre El Twitter Pero no solo eso La cosa no acaba aquí Mire lo que acaba De confirmar Este especialista En TV Porque ese especialista En TV Ahí lo dice Claramente Dije bueno No me voy a fiar Mucho de esto Aunque él lo pone Esto de HDTV Text Que hace pruebas El sujeto es una especie De Digital Foundry Pero en TV Es prácticamente Lo que él hace Pero seguí investigando Para ver Que tanta relevancia Tiene lo que él dice Porque lo que él dice Es algo grave Lo busco aquí Y está En Resetera Registrado Verificado Su cuenta De Resetera Confirmado Hasta en Resetera Verificado Ya saben Que en Resetera Cualquiera No puede entrar Y ser una cuenta Fake Tiene que ser Verificado Y está Verificado Él dice Lo siguiente Escuchen Lo que él dice Él dice Que la TV De Sony Esta Que se llama 900H O H90 Dice Que emite Una imagen De 4K Y 120FPS Cuando él le hace El text Realmente Lo que te da Es 1080p Baja 1080p Y 120FPS Cuando te tiene Que dar Una imagen De 4K Lo que hace Es Mírenlo ahí En pantalla Lo que hace Es que reduce A 1080p En sus text Entonces Que esto es Delicado Sony te dice Que una TV Voy a ver Por qué estoy dando Esta noticia Porque es interesante Entonces Sony te habla De 4K Y 120FPS Pero cuando Él le hace La prueba Lo que hace Es que baja 1080p Y 120FPS En vez de Darte los 4K Y de la nada Aparece un sujeto Miren este sujeto De la nada Con la imagen Del cable Y dice Que Sony Estaría haciendo Lo mismo Con el cable HDMI Señores Por la regla De juego Dice High Speed Ya expliqué No vuelvo más Y este dice Que estaría Haciendo lo mismo La pregunta Del millón De dólares Es Si Sony Te dice Que una TV Va a 4K 120FPS Y cuando Le hacen Una prueba Realmente Baja A 1080p Y 120FPS Que te hace Pensar Que lo del cable No es algo Extraño No Solamente Quería dar Este tema Ya se verá Esto es algo Grave Yo creo Que aquí Cabe Demanda Y todo eso Eso es lo que Dice este Analista De TV HD Text Que lo pueden ver ahí Verificado Hasta en Resetera Ahora pasamos Con The Medium Que se rechaza Lo rechazan En Australia Dicen que el videojuego Como que tiene Maltrato infantil Ya saben que en el juego Sale una niña No sé si el juego Que pueda pasar O ellos Entiendan así Que hay alguna Violencia en contra De niños Pero de momento Ha sido rechazado Por la calificación De edades En Australia Lo que es The Medium Ahora pasamos Con un video Donde se puede ver Que Resident Evil 2 En Serie X Solamente toma 20 segundos Cuando inicias Para entrar al menú Y luego que estás En el menú Para cargar partida No te dura 3 segundos Para iniciar Realmente muy rápido Habrá una comparativa No solamente de gráficos Habrá nuevas comparativas Y tienen que ver Con los tiempos De carga No solamente veremos Comparativas De gráficos Sino que también Prepárense Que verán muchas Comparativas Comparando ambas Consuelas Con los tiempos De carga Así que prepárense Ahora pasamos Con Halo Infinite Que el videojuego No se va a retrasar Más allá del 2021 El videojuego llega En el 2021 Porque llega Entonces que Yo no realmente Quiero que lo hagan Con prisas Lo que yo espero Es que cumplan Y que el videojuego Realmente sea un juegazo A mi no me importa Si dura hasta el 2022 Yo lo que quiero Es que cuando lo juegue Me sienta Realmente que han cumplido Y que el videojuego Sea lo que yo espero De Halo Pero De momento se dice Que no pasará Del 2021 Pero como ya dije Esperemos que el videojuego Salga En las mejores Condiciones Ahora pasamos Con Phil Spencer Que dice Que lo ve difícil Eso de pagar 70 dólares Por un juego Es una dura inversión Claramente esto Le favorece A él Hay muchos videojuegos Que ya tienen este precio Como Demon's Souls Entre otros Y él dice Que es una inversión Difícil Al parecer No sé Si ellos Van a subir De precio Estoy hablando De sus videojuegos Y lo van a mantener A 60 Pero Por un lado También le conviene Con Game Pass ¿Por qué? Porque así la gente Le gustará más Game Pass Si le gusta el videojuego Espere que baje de precio Y se lo compra Porque recuerde Que es rotativo Y si el videojuego Está en Game Pass Y le gusta Se lo compra Menos lo de Xbox Que prácticamente Estarán permanentes Siempre en Game Pass No salen Mientras Se mantienen Siempre fijo Entonces Que estos videojuegos Hasta si te llega a gustar Lo puedes comprar Pero La pregunta Del millón de dólares Será la siguiente ¿Microsoft Va a subir Sus videojuegos A 70 dólares Para favorecer Más A Game Pass Yo quiero que usted Me deje su comentario Pero Por un lado Le conviene Subirlo a 70 Porque eso le daría Más ventaja A Game Pass Pero la pregunta Se la hice ¿Ve a Microsoft Con videojuegos A 70 dólares? Me lo escribe En los comentarios Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito a que te suscribas Yo soy El Locón Gamer Digo hasta luego Me quite aquí A lo que Por ahí Hasta la próxima Locones Bye 2 2 2 2 2 2 2 3